Es una organización que nuclea fundamentalmente a agrupaciones independientes de la Universidad nacional, digamos, argentina. Estamos distribuidos por todo el país con agrupaciones en distintas facultades y componemos un colectivo que está nucleado por también estudiantes, profesionales, graduados, docentes y como principal eje de construcción, digamos, tanto al interior de la Universidad como en pos de la transformación social tenemos un planteo que es el de articulación Universidad-Sociedad. Entonces tenemos un trabajo muy fuerte de la Universidad con las herramientas que podemos aportar también por la formación que vamos teniendo hacia todos los demás sectores sociales en un diálogo, digamos, permanente. Entonces trabajamos con comunidades de lo que le llamamos nosotros las villas miserias, trabajamos con comunidades campesinas, con sindicatos y eso es la perspectiva, digamos, de lo que es la transformación al interior de la Universidad para ser una Universidad realmente del pueblo y para el pueblo, como decimos nosotros, y también en pos, por supuesto, de la transformación social en su totalidad. Y en ese camino, digamos, también entendemos que es fundamental la integración latinoamericana. Entonces, por esa razón también de alguna manera estamos tendiendo muchos lazos hacia las demás organizaciones también latinoamericanas con las que compartimos una visión de alguna manera de la realidad, de cómo queremos transformarla, de las metodologías de lucha, incluso ir compartiendo, ir viendo cómo nos vamos organizando porque pertenecemos a una misma realidad que queremos transformar. Y, por supuesto, nos hacemos más fuertes uniéndonos. Por ejemplo, en este sentido, desde lo que es el movimiento estudiantil estamos trabajando para tratar de fortalecer los lazos, digamos, entre organizaciones estudiantiles de toda Latinoamérica. Estamos trabajando para construir, bueno, hay una herramienta de articulación estudiantil que se llama OCLAE y es una herramienta que, bueno, consideramos que también ha sido un poco como muchas de las herramientas que tenemos, ¿no? Muchos sindicatos, muchos gremios, muchas federaciones que en algunos casos han sido incluso cooptados por la derecha o siendo por ahí instrumentos de, no necesariamente del campo popular. Entonces, trabajando en pos de recuperar esa herramienta también para los estudiantes, es decir, para los que realmente, digamos, tienen que ser protagonistas de esos espacios. Y en ese sentido es que también estamos trabajando con los compañeros del FER 29 en el plano de lo estudiantil. Estamos trabajando algunas líneas de acción también con Frenadezo para otros rubros y otras áreas de trabajo que tenemos como organización. Entonces, bueno, para nosotros, en este caso, vine yo sola por un poco de paseo también, porque justo es las vacaciones, pero aprovechando para vernos cara a cara, ¿viste? Muchas veces la distancia dificulta eso, y más en organizaciones que no tenemos demasiados recursos. Pero, bueno, estableciendo algún plan de acción como para que realmente eso sea posible. Y, bueno, conociendo mucho también del proceso que están teniendo ustedes de conformación de la herramienta del Partido Político del FAD, que para nosotros también es una cuestión muy interesante, digamos, y muy buena, digamos, para aprender. Y compartiendo, hemos compartido bastante en diferentes reuniones, en diferentes equipos de trabajo. Estuve trabajando un poco algún día con colectivo de mujeres, otro día con el movimiento estudiantil, el FER y otras organizaciones afines ahí en la universidad. También con los profesionales en Frenadezo. Y, bueno, por ejemplo, hoy concretamente con una formación que se está trabajando del sindicato de educadores. Yo particularmente también soy educadora y trabajo en educación media y terciaria allá, y un poco en la universidad. Así que también es muy interesante todos los elementos que me estoy llevando, digamos. Bueno, la verdad que, por un lado, agradecerles un montón las puertas que me abrieron y nos abrieron como organización para aprender. Felicitarlos, digamos, realmente, felicitarlos por el esfuerzo que han hecho, bueno, históricamente y actualmente en esta cuestión de buscar la creatividad, digamos, de los movimientos sociales para generar las herramientas que necesitamos. Desde ya aprendemos y hemos aprendido mucho con ustedes, seguiremos aprendiendo. Y, bueno, por último, simplemente decir que justamente lo que nos va a liberar de las cadenas del capitalismo es la organización, digamos. Nosotros no tenemos más nada que eso. Si es de juntarnos, de poder fortalecer las organizaciones sociales, eso es lo que va a enfrentar realmente a los poderosos, digamos. No tenemos otra cosa que eso y tenemos mucho más que dar que cualquiera de los poderosos. Y, bueno, eso también es fundamental y plantear que todo esto lo sigamos haciendo con alegría, que disfrutemos, digamos, de estas cuestiones que en realidad hacen que nos transformemos como personas y que realmente disfrutemos de trabajar por mejorar nuestra sociedad. y que en el camino nos vamos transformando y nos vamos también haciendo más libres. Y simplemente eso, mucha fuerza, compañeros, y los esperamos también para cuando puedan ir a compartir con nosotros allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!